¿Se acuerdan de esta escena del senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, que llegó a la zona arqueológica de Montealbana, allí en Oaxaca? Esto sucedió el 12 de octubre del 2023 y que no quería pagar su acceso. ¿Te acuerdas, Rivas? Que yo, ¿por qué voy a pagar? Si esto es del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mis ancestros. ¿No? Me pertenece, ¿no? Casi reclamando ahí hoy este terreno. Aquí voy a poner una cafetería porque es mío, estos son mis ancestros. Y voy a pasar, ahí voy a poner la sala de mi casa, ahí voy a poner un temazcal para que nos encueremos todos los senadores de Morena y entremos a sudar. ¿Por qué? Porque es mi territorio. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. O sea, me encanta porque en aquel momento hasta decía, ¿no? Para pasar los torniquetes. No, no voy a pagar nada y mira, me voy a pasar. Casi da vuelta en el torniquete. Bueno, no voy a pasar por aquí, pero voy a pasar por allá. Pero de que paso, paso, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues ayer volvió a ser de las suyas. Ayer volvió a ser de las suyas, ¿no? Sí, otra vez. Me preguntan, ¿qué hizo? ¿Hizo su fiesta de cumpleaños en el Templo Mayor? No. ¿Armó las caguamas en el Templo Mayor que porque sus ancestros? No. Ocurrió en el Senado de la República. El legislador organizó el evento denominado la ofrenda por el Día de la Tierra. En imágenes que se han viralizado, se puede observar cómo un grupo de personas sacrifica una gallina para después pasarle incienso en forma de ofrenda al dios de la lluvia. Momentos después, la presidencia de la Cámara Alta emitió un comunicado donde se deslindó de los hechos. Recalcó que las acciones fueron justificadas por el legislador bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena. Además, señaló que previamente ya se le había expresado la negativa. Ya le habían dicho que no puede autorizarse el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio. Solo senadores. No, de verdad. O sea, solo pueden entrar los senadores, solo pueden entrar sus asesores y ya. Ningún tipo de animal puede entrar al edificio. Bueno, sí o no. A ver. No puede entrar ningún tipo de animal al edificio, solo pueden entrar los senadores. ¿No está claro? Solo pueden entrar senadores, senadoras. Solo ellos pueden entrar sus asesores. Ya. Entonces, el senador no entendió, ustedes tampoco por lo que veo. Y después de esto, es que, a ver, imagínense, ¿no? El senador decía, ¿pero qué ustedes no comen pollo? Tiene un punto, ¿eh? O sea, la crueldad con la que se trata esa especie es tremenda en pos del consumo y del negocio. De la venta de carne de pollo, pero también de puerco, pero también de cordero, pero también de chivo, pero también de res y también de las especies del mar, ¿no? Que son cultivadas, son torturadas, son un producto, no son una vida, no son vistas por las industrias como vidas, como especies dignas de respeto. No, son vistas como productos y son tratados como productos y son torturados en vida, muchos desarrollan enfermedades, sobreviven, ¿no? En condiciones de verdad impresentables y se venden en los supermercados, en los tianguis, en los mercados, en fin, en todos lados. Tiene un punto, tiene un punto. Pero para lo que sea, o sea, muchos dicen, ay, pero es para consumo humano, para comer. Sí, pero si sabes cómo los tratan, sabes cómo los cultivan, ¿no? Y muchos dejamos de comer carne justamente por eso. ¿A dónde parece que fue violento ese video que está circulando, donde se ve, pues, cómo sacrifican a la gallina? Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? ¿Quién de ustedes no prueba res? ¿Quién de ustedes es, come vegetariano y vegano al 100%? Sí, pero no quiere decir que se reproduzcan las prácticas, ¿no? Claro. Porque unos lo hagan, los demás también lo vamos a hacer. Muchos los dejamos de hacer, otros llevan sin hacerlo durante años. Entonces, una cosa no justifica la otra. Cuando le dijeron, oigan, lo van a multar, ya parece que va a haber una sanción. ¡Árale, pues, que se dejen venir, ¿no? Incluso, pues, bueno, sus propios colegas de Morena, hasta donde sabemos, le habían dicho, no lo hagas, y él se fue por la libre. Por este hecho, se violó el artículo 25 de la fracción, perdón, el artículo 25, fracción octava de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, que establece que está prohibido el uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal. Está prohibido en la Ciudad de México, a lo mejor por usos y costumbres o abusos por costumbre, no en todos los casos. Hay usos y costumbres respetables y que dignifican al ser humano, a la mujer, a los hombres, a las niñas y a los niños. Otros no tanto. En ciertas comunidades, esté permitido. Pero, pues, en la Ciudad de México está regulado. ¿Qué pena podría ser impuesta a los culpables? De acuerdo con el Código Penal de la Capital, en su capítulo 4, artículo 350 ter, a quien cometa actos de maltrato, crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión. Bueno, el senador tiene inmunidad, tampoco es que... ¿Qué pasará con los demás? Tampoco creo que pase nada, porque, pues, venían con el senador. Y 200 a 400 días de multa. Pero si el método utilizado le provocan un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, que fue, según yo, no soy juez, lo que vimos en las escenas, las penas aumentarán en una mitad. ¿Pasará? No pasará. Esto, imagínate, un senador de quien esperas, pues, qué bueno, tenga cierta, digamos, sensibilidad a los temas que se están discutiendo, entre sus contemporáneos, entre los ciudadanos, hoy en día en las calles. Sin embargo, no reaccionó de esa manera, sin embargo, defendió el rito, pero le tengo una historia que contrasta con esta que le acabo de presentar. Y tiene que ver con los caballos que por décadas, por años, por siglos, han sido utilizados para jalar carretas. Esta actividad ya es considerada maltrato animal. Y en el Estado de México, una asociación dirigida por jóvenes está haciendo la diferencia. Mire cómo. Este es el inicio de un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio lo vienen a hacer todos. Que eso es un sueño cumplido. Ella es Estrella, una yegua de 19 años, originaria de Texcoco, Estado de México, adquirida por 7 mil pesos y destinada a trabajar como carretonera en el municipio mexiquense de La Paz. Hoy es una de las 10 yeguas y caballos rescatados luego de años de trabajo en las calles del ayuntamiento, donde todos los días caminaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, jalando más de media tonelada de basura. Hemos tenido caballos que se mueren en frente de nosotras, que ya no podemos hacer nada, llegamos demasiado tarde. Otros han llegado colapsados al hospital. El programa Jubilación de Caballos Carretoneros de Seres Libres surgió con la misión de ponerle fin al maltrato animal. A cambio de los equinos, se entregaron motocarros, los cuales eran usados en actividades que estos animales desarrollaban. Vamos a cambiarles la vida por completo, incluyendo su nombre, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Entonces, pues es un renacimiento. Estos seres fueron entregados voluntariamente. Con ella tenemos prácticamente una potencia para trabajar el arrastre. Con la moto no va a dar el aguante. Estamos conscientes de lo que se llegó a hacer el maltrato animal, pero también estamos conscientes de dejar a nuestras familias sin comer. Seres Libres ubicó desde hace años el caso de Estrella, la más longeva del grupo de jubilados y de las más lastimadas físicamente. Muñeco es otro caso. Hoy ya vive en un refugio de El Ajusco en la Ciudad de México, donde tendrá una nueva vida. Este intercambio se llevó a cabo el 23 de abril. Es un primer paso para que los caballos y yeguas no vuelvan a jalar una carreta. Para DPC, Pili Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!